Cuenta la historia de un hombre que venía dispuesto a salvar al mundo Dicen que cargaba su arma pesada a la que él llamaba amor Con su gran ejército de doce hombres los caminos más crueles pasó Y la compañía de un gran señor en la tierra al mal desterró Hablaba de humildad, de cariño, bondad y también de amor Cuídense entre vosotros al pobre y hambriento no dejen solo Hablaba de sinceridad interior, no se engañen ustedes mismos Solo por ayudar al pobre y enfermo lo condenaron a muerte y dolor Lo escupieron y lo latigaron, la voz en manos y pies traspasaron Lo humillaron y lo traicionaron la gente que un día él ayudó Mas él siempre decía amor y por eso en la cruz él murió Y su esfuerzo en vano no fue, pues con su sangre al mundo salvó Jesucristo mi Dios Su promesa cumplió ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!